La Nación En España, normalmente la gente puede coger Bi, po, por favor, po Bi, 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 bu Pi, 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 dia ¡Hola! Bienvenidos a Giri Giri Blog. ¡Hola! Hoy vamos a tratar 14 temas en los que Chiharu defenderá a España y yo defenderé a Japón. Me gusta España porque no hay terremotos ni tijones. No necesito preocuparme por los desastres naturales. Sí, es verdad. En Japón hay terremotos y tifones y es un poco peligroso. Es verdad, en ese aspecto España es un poco más segura. Una de las cosas en las que seguro que Japón es mejor que España es que el transporte público es muchísimo más limpio. Pero en España los trenes nunca están súper llenos como en Japón. Nadie necesita hacer Washiya. Es verdad. Pero en Japón el transporte público es súper puntual, no como en España. Puedes esperar durante horas y el tren va a llegar siempre tarde. En España en verano hay más horas de sol. Normalmente no se hace de noche hasta nueve y media. Entonces puedes disfrutar, ir a tomar, ir a comprar o tomar algo en la terraza, pasear después de trabajo. Sí, eso es verdad. En Japón normalmente a las seis de la noche ya es de noche. Sí, es verdad que cuando hay más horas de sol te sientes con ganas de salir. En Japón es verdad. Sí, quizás es de noche. Pero en Japón hay menos delincuencia. No tienes que preocuparte si estás por la noche caminando en un callejón estrecho y mirando todo el tiempo si alguien va a venir para atracarte o robarte. Es verdad. En España nunca puedes dejar tus cosas sin vigilarlos. Por ejemplo, nunca dejar tu bolso en silla mientras te estás comiendo en la terraza. Porque alguien va a robar una tela. Sí, ten cuidado. Y otra cosa en la que Japón es mejor que España... ¿Qué es? Siempre hay 24 horas. Una tienda de 24 horas. No necesitas pensar... ¿A qué hora es para ir a comprar? Puedes comprar a cualquier hora. Eso es. No puedo despedirte por un tiempo. Sobre eso. Además, no me gusta. En España, las tiendas están cerradas medio día y domingo todo el día. Yo de menos comi. Sí. Sí, comí. Sí. En España hay comida muy buena. Por ejemplo, paella, tortillas de patatas, sanguría y jamón. Jamón con vino tinto es la mejor combinación del mundo. Pero Japón tiene sushi. Tiene ramen. Tiene takoyaki. Tokatsu. Yon de comida buenísima. Todo está buenísimo. Y además, la presentación en los restaurantes es mucho mejor. En España, la vida es menos estresada que en Japón. En España no hay palabras para haroshi, que significa muerte de exceso de trabajo. Guau. Sí. Yo creo que en España a la gente se lo toma todo con un poco más de calma. Seguramente hay un poco de estrés en el trabajo, pero no va a llegar al nivel de suicidarse por el trabajo. Sí. Es verdad. ¿Sabes? En España de suicidarse del menos del por ciento de suicidarse es 122. Pero Japón es 17. Sí. En el ranking de suicidios del mundo, Japón está en el número 17 y España está en el 122. Muy diferente. Sí. Muy diferente. Sí. Entonces, España. En España no puedes fumar en un restaurante. Ningún restaurante. La ley prohíbe fumar, ¿no? Sí. Entonces, la gente no fuma como nosotros está muy bien. Cierto. Una de las cosas que me sorprendió mucho de Japón es estando en un restaurante cenando que la gente estuviera fumando alrededor. Sí, eso es un punto negativo para Japón. En España las frutas y las verduras son muy, muy, muy baratos. Es muy baratos. Me gusta mucho. Sí. Sí, eso es verdad. La fruta y las verduras en España son muy baratos en comparación con Japón. Japón puede ser tres y cuatro veces más caros de lo que sale aquí. Es verdad. En ese aspecto, yo creo que sí, es más caro, pero la verdad es que la fruta que hay en Japón es mucho más grande y yo creo que la calidad es muy buena. Sí, esa es verdad. Sí, esa es verdad. Yo creo, y si me gusta fruta aquí, pero Japón es, sí, yo creo que el sabor mejor. Sí. Sí, la verdad es que la fruta en Japón sabe mejor. Sí, yo creo que es un empate. Sí. Es verdad, en Japón lo que son las vacaciones como las conocemos en España no existen. Tienen días festivos cada mes que van aplicando, pero lo que es cogerse 30 días o 15 días de vacaciones seguidos, eso es inconcebible en Japón. Es imposible. 30 días. Es imposible. Es cierto. A los que estamos acostumbrados a tener vacaciones, vivir en Japón, eso es un malo. Sí, es verdad, eso gana España. He ganado. Final round. Fight. Algo en lo que Japón gana seguro es en la limpieza. Tú vas por la calle y no tienes que estar preocupándote de lo suyo que está el suelo. La gente en ese aspecto es muy limpia. Es verdad. En España en la calle hay muchísimas cacas llenas de cacas de perro. De perro. La gente es muy sucia y no recoge la carne en plena. Muchas basura, aunque hay muchas papeleras en la calle. En la calle. La gente es muy sucia. Eso es lo mismo. En España los bares están abiertos desde mañana hasta por la noche. Entonces puedes tomar un café por la mañana y una cerveza por la noche. El mismo va. Y también hay barra. 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 Entonces puedes tomar algo de pie. Pero es muy, yo creo que es muy bien. En Japón tiene restaurantes muy chulos, como por ejemplo el de sushi. Pasando el sushi puedes tirar los platos y sale una animación en la que puedes ganar un llavero. barra o algo así. También están los izakaya. El izakaya es un sitio donde puedes ir a beber y comer algo de picar. Esa es la simpatia. Japón tiene también. Entonces eso es. El bate. Pero sabes, hay una cosa de Japón que desde que la conocí no puedo vivir sin ella. ¿Qué es eso? Toto. Yo no también. Toto es un batel que va a limpiarte el culo con chorros de agua y va a secárselo con chorros de aire. Eso es genial. Es verdad. Y Toto es genial. Pero sabes, cuando la primera vez que vi el video de España, pensaba que era el bate. 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 Entonces pensaba por qué hay dos. No estoy bien. Sí. Y cuando nos ve. Qué era eso. Qué era. Qué era eso. Piense, pensé. Wow. Muy. Toto. Toto. Antiguo. Sí. Es muy antiguo, ¿no? Sí. Es muy antiguo. Y algo con lo que España no puede competir contra Japón es el manga y el anime. Ay. Es muy antiguo. Es muy antiguo. España no tiene anime y no tiene manga. Tiene algunos cómics, pero... Sí. Ya sabes. El anime japonés es el mejor del mundo. Entonces, sí. El anime, yo tengo una cosa. Sí. One Piece es mejor. No. Sí. ¿Por qué sabes? No. No. ¿Sabes? One Piece es más anime. Como estás haciendo más anime, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Si Dragon Ball no hubiera existido, One Piece tampoco hubiera existido. Es verdad. No. 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 ¡Sabes! Y... 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Game over Ha 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 Dale a like si te gusta este video Compártelo con tus amigos Y suscríbete Fin da biak Madone Pero en España los trenes Nunca están super llenos Como en Japón Nadie necesita ser Oshia Yo he visto 40.000 yen Un melón O una sandía Otra vez 40.000 No 40.000 he visto Tengo fotos 40.000 40.000 yen No No 40.000 yen 4.000 yen 4.000 yen Pero en España Pero en España Pero en España Si Los trenes Nunca Están super llenos Como Están super llenos Nunca Están super llenos Como Japón No 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 Super llenos Gracias por ver el video.